Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Aunque le de un tan secuel Prevene, firme y déjete Quemando ras sin carne Bájalo, suébelo y tu carne Mordecites que mordes Mordecites que mordes Mordecites que mordes Apale, apale, apale… Apale apale… Apale… Apale, apale… Apale… Todo lo que me invento me lo trillan Sandal, oro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Taggao tu nombre en la pared No querés un transecuero Prevenido, pirmi, deje de Comando roja sin carne Bájalo, suave lo que tú got Molde si te es que morde Molde si te es que morde Molde si te es que morde Apale, 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 apale Tíralo para atrás